A ver, costilla de res estofada con harina de chipilor. Necesitamos un kilo y medio de costilla, una cebolla grande, un pimentón, un diente de ajo, urucú, sal, arroz graneado, plátano maduro, puré de papa. ¿Eso es todo? ¿Qué es esto sería, doña Silvia? ¡Ay, Dios mío! Ya, pues, qué camarón, ¿eh? El primer paso, tenemos que sellar o dorar la costilla, así sale más sabroso. Ya, costillita, dorarla, ahí, aceitito y demás. Aceite, después le ponemos el urucú. Ah, ya, después. El urucú es fundamental, ¿no? Sí, porque tiene otro sabor, ¿no? De los otros colorantes. Ya. ¿Todos los días tiene que cocinar usted en el cine en casa o fin de semana? Cuando tengo mucho trabajo del otro trabajo que hago, aparte de la cocina, sí no cocino. ¿Qué trabajas? Modista. Ah, modista. ¿Y también trabaja con cocina? También. ¿Las dos cosas? ¿Hace para pedidos, para la gente, para eventos? Para eventos a pedidos. ¿Cocina un local? No, 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 solo a pedidos. Ah, ya, pedidos. Tanto, así, harto, hay que poner harta costilla. Sí. Somos golosos. Oh, mira, aquí va a estar para todos, de verdad. Así que lasa la costura también. Estoy modista. Ah, qué modista. Desde muchos años, este, tengo también un pequeño negocio de ropa. De costura. ¿Ahí en su casa? No, en mi casa sí costuro, pero la tiendita está en otro sitio. ¿Dónde está, pues, aprovecha? Está en el segundo anillo, a una media cuadra del Banco Ganadero. Ya, ahí. Este, es la única tienda que tiene blindes, esa es de mi hija, pero yo hago, hago los trajes. Los arreglos, todo. Sí, no arreglo, no. Hacemos bolera y las sublimar, la bolera sublimada, el diseño que usted quiera. Queremos, pues, como la que usted aquí tiene. Claro, no, nos habla nomás. Y atrás el nombre de cada uno, aquí, hablamos cocinero y el nombre, ¿sí? Sí, 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 vamos a estar en contacto. Ya, Lady, te vamos a encargar, entonces vamos a ser tus clientes. Bueno. Ahí está, ponemos las costillitas. Este es mi comino. A mí me encanta el chico que está por allá. ¿Qué quiere el comino aquí, yo le paso? El comino, el urucú, comino, comino, urucú. Y ya lo traes el urucú así, extracto de urucú. ¿Cómo lo hace el urucú así? Le echo aceite y lo hago hervir. Después le cierno la semillita. Ya. Hay que dorar, entonces. ¿Qué quiere que le pase? Tiene que dorar, no, está bien ahí. Ya. Esperamos un ratito, entonces. Esperamos que dure un ratito. Después vamos a dorar la cebolla, porque toda la vida se tiene que hacer un ahogado de cebolla, así sale más rica la comida. Ok. Cruda, no. Mientras va dorando la costillita, volvemos. ¿Qué me decía, señora Silvia? Las costillas ya están doradas con la cebolla, pimentón y el ajo. Entonces vamos a poner esta olla que tenemos con agua hirviendo. Para que se terminen de cocer ahí. Se terminen de cocer. Esto solamente era un dorado. Para sellar. Sí, para que tenga más sabor. Ok. Las verduras las dejamos ahí nomás, ¿no? Sí, no, pero le vamos a echar todo. Todo tiene que hervir. Tipo un guiso se tiene que hacer. Sí. Perfecto. Lo colocamos a la olla con mucho cuidado. Ya tiene el urucú, tiene cebolla. Y se ve que ya está, que agarró el colorcito. Pimentón, ajo, enseguida le echamos la sal y un poquito de comino y pimienta. Ya, ¿no le hemos puesto sal todavía? Todavía. Ya, aquí se la paso. Es más, comino y pimienta que ya está ahí mezclado. ¿Se la vamos a echar toda esta medida? No, es un poquito más. Bien. ¿Cuánto más o menos? Una pista, porque es fuerte el comino. Es fuerte. Y la costilla es muy sabrosa, no necesita mucho. Listo. Igual mejor así uno le echa después, ¿no? Si le falta un poquito de sal, siempre es mejor que le falte. Entonces, así. La pizquita de comino y pimienta. Ahora tenemos que esperar que cocine. Listo. ¿Hasta acá su segunda parte o quería explicarnos algo más? No, este, solamente decir que aparte de esto, hago lechón al horno, queperil. Bueno, toda la comida de la región picante de gallina. ¿Tiene su local? No, ha pedido. Tenemos un pequeño catering, pero no tenemos local, solo ha pedido. Listo. ¿Ya le dio su número a producción para que lo colocamos ahí en pie de pantalla? No, ahora sí le doy. Ya, a ver. 777. 777. 888. 888. 9876. 9876. Ya lo saben, para hacerle cualquier clase de pedido de comida típica veniana a la señora Silvia. Dicho esto...